El Pentágono financió una investigación sobre agujeros de gusano antigravedad y tecnologías de puertas estelares. Una serie de documentos publicados por el gobierno de los Estados Unidos muestra que financió un programa secreto de armas avanzadas, que investiga agujeros de gusano antigravedad, puertas estelares e incluso tecnología de capa de invisibilidad. Una ala secreta del Pentágono del ejército de los Estados Unidos financió la investigación de tecnología de ciencia ficción extraña, incluida la energía oscura, los portales estelares, la antigravedad e incluso un plan ambicioso para hacer un túnel en un agujero de gusano a través de la luna. Más de 1.600 páginas de documentos publicados por la Obscura Agencia de Inteligencia de Defensa destacan la investigación de alto secreto, que buscaba estudiar las capacidades militares de tecnologías especulativas. Si bien no está claro cuánto dinero se gastó en el programa de ampliación del sistema de armas aeroespaciales avanzadas, los contratistas contratados por el programa recibieron 10 millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses en su primer año. Estos contratistas incluyeron a Bigelow Aerospace, propiedad del multimillonario hotelero Robert Bigelow. Bigelow era el propietario del rancho Skinwalker, que muchos observadores de ovnis creen que es un hervidero de actividad paranormal, donde se han visto muchas luces en el cielo. Como ninguna de las tecnologías investigadas se ha hecho realidad, algunos critican el programa como una pérdida de dinero. Steve Aptergore, director del programa sobre secreto gubernamental de los Estados Unidos, comentó, Todo el proceso de contratación para este programa fue irregular de principio a fin. Parece que fue un buen negocio para el contratista, pero sería difícil argumentar que los militares o el público obtuvieran el valor de su dinero. El programa de aplicación de sistemas de armas aeroespaciales avanzado está vinculado al programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, también financiado por la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos. El Pentágono insistió en que el programa de amenazas aeroespaciales avanzadas no estaba relacionado con los ovnis y dijo que el propósito de ese programa era investigar las aplicaciones de sistemas de armas aeroespaciales avanzadas extranjeras con proyecciones de tecnología futura durante los próximos 40 años, y crear un Centro de Experiencia de Sistemas Aeroespaciales Avanzados de Tecnologías. Sin embargo, el ex empleado del Departamento de Defensa, Luis Elizondo, quien dice ser el ex director del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, dijo que constantemente el programa se enfocaba en los ovnis, también conocidos como UAP. Dijo que ese programa era un programa 100% ovni y que no investigaba otra cosa más que ovnis, que no estaban mirando aviones.